Me hacía 10 segundos y me gustaría ver el tiempo a toda la gente A los borrachos, a los dos atos Son el bolito, pero tú Y me dejamos poder tú Esta noche, por primera vez, contengo tiempo para ti, discúlpame. Estado en esa noche, tú solo quieres tu cuerpo, y eso de que me amas, no puede ser cierto. Cuando tienes ganas de pasar el mar, por supuesto yo voy a estar en vano. Cuando tienes ganas de satisfacer, jamás si me ayudes y brillas fuerte. Cuando tienes ganas de dormir contigo, se te olvida que yo solo soy como a ti. Cuando tienes ganas de dormir contigo, se te olvida que yo solo soy como a ti. Yo te amo pero tú. 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 Sé que nada más. Yo te amo pero tú. Tú. Esto de quién es... De quién es...